¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Yo de Problema. Estamos en vivo hoy con una situación, yo diría, preocupante, horrible. Sobre todo cuando sabés que alguien de tu familia está tocando y molestando a lo más preciado que vos tenés, que es nada más y nada menos que tu hijo. Y sobre todo en otro contexto de la pandemia, que es la educación. Muchas maestras que hoy están dando clases por Zoom, muchas maestras que hoy están dando clases a través de plataformas digitales. Hoy viene Andrea, Andrea va a plantear una situación que me imagino debe estar demasiado segura para confirmarlo y hacerlo público, porque además va a atacar la reputación de esta docente que está acá con nosotros, que está haciendo un laburo increíble, con mucho esfuerzo y con lo que tienen las docentes. Pero hoy van a escuchar a Andrea, que es la mamada de ese hombre que estaban viendo caminar ahí, porque está convencida de que su nuera está engañando a su hijo. Cuando su hijo sale a laburar, ella, en vez de estar dando clases, estaría, yo lo pongo en potencial porque la verdad que tendría que estar muy seguro de ella, estaría engañándolo. Me parece porque nos vamos a meter con el colegio, nos vamos a meter con los chats de papis, nos vamos a meter con el famoso Zoom, con la carga, con la presión, y también con los cuernos digitales, o reales. Vamos a ver qué tenemos hoy acá. Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Me alegro que a vos te vaya bien porque a mí no me está haciendo muy bien. No, nadie dijo que me va bien. De verdad que hoy entré el aire acá. ¿Sabés por qué me va bien? ¿Por qué? Porque aprendo de estos problemas a generar soluciones. De verdad que me voy muy enriquecido a este programa. Por más que mucha gente piense que no, muchos se ven enriquecidos de acá. Pero quiero saber por qué vos tenés esa seguridad de venir a ser semejante acusación. ¿Vos estás convencida de que tu nuera está engañando a tu hijo? Sí, tengo la sospecha de que ella está engañando a mi hijo. Lo está engañando. Sí, esa situación me tiene muy mal. Entonces, para. Muy mal. ¿La sospecha o la confirmación? Porque acá la producción no sé si es mala o si sos vos la mala en realidad. ¿O qué le dijiste vos a la producción? Digo, ¿qué es lo que se hace? ¿Estás convencida de que la engaña? Yo vengo a confirmar que sí. Esa persona que está ahí. Sí, que dice ser la mujer ejemplar, que dice ser la pareja del siglo, la maestra del siglo. Está engañando a mi hijo, a mi único hijo. ¿Vos lo descubriste? ¿Y tu hijo no lo sabe esto? No. Ah, hermoso. Porque todavía no he tenido el coraje de decírselo. Ah, no pudiste decírselo a él en privado, pero sí elegís decírselo en público. Sí. Porque tengo... Buah, qué linda forma. Ah, qué linda forma de arrancar, ¿eh? Qué raro, ¿eh? A ver, Luz, primero bienvenida. Gracias. Gracias por todo lo que haces, ¿no? Como maestra, en nombre de todos los maestros, aprovecho para mandarles... Sí, la verdad es que ahora en pandemia es muy difícil enseñar a los chicos. Por eso, dejá de mandarles un cariño inmenso a toda la comunidad educativa, a aquellos que tienen más recursos, a los que menos tienen, también porque están haciendo un trabajo impresionante también, de mucho esfuerzo. Contame un poco, digo, me imagino que la carga horaria es mayor, manejar a los chicos por el Zoom. Sí, totalmente. Digo, si ya en el aula es un lío, me imagino que digitalmente también, ¿no? Sí, sobre todo cuando tenés grupos de 40 o más y tenés que dividirlos en dos grupos, que a algunos no les funciona el Wi-Fi, que a otros no tienen la computadora. Sí. Y esta señora me viene a acusar de algo que realmente... Pero, ¿ustedes viven juntas? Sí, sí, lamentablemente sí. ¿Pero hace mucho tiempo viven juntas o por la pandemia? ¿Qué pasó acá? Todo comenzó con la pandemia. Ella vino a vivir porque es grupo de riesgo. Ah, ¿y tu marido qué te dijo? Vení, traé a la casa. Pero yo soy grupo de riesgo. ¿Qué vas a hacer? Estoy enferma. ¿Estás enferma? Sí, estoy enferma. Ella es maestra, es docente, da clases en Zoom a chicos. Perdón que te lo diga, está bien. No metas esa escucha porque si no, no deberías estar acá. Digo, si vos dirías... O sea, te animás a hacer públicamente semejante escándalo y decime a cargarte eso, me parece una irresponsabilidad tremenda. Pero, abuelza. Las cosas que yo veo a cada minuto, esta mujer, si se puede decir mujer, me enferma cada vez más. ¿Y tu hijo? ¿Cómo? Mi hijo trabaja todo el día fuera de casa. O sea, perdón, vos llegaste a la casa invitado por tu hijo por esta situación y a partir de ahí te empezaste a dar cuenta cómo es la verdadera cocina de la pareja, ¿no? No, 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 no. Bueno, entonces para, 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 vamos a analizar. Ahí me empecé a dar cuenta un montón de cosas. Ella sabe cosas que vos no, o vos sabés cosas que ya no. Silvina Luna, querida, primero, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andamos Luna, querida? Ya la tenemos a Silvia Freire en un ratito nada más. Doctor Carp, ¿cómo va? Buen día. Bien, por eso estoy muy contento. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Prepárense porque es un tema muy actual que le pasa a mucha gente. Silvita Freire, ¿cómo va? Buen día. Ahí te veo. ¿Cómo estás, Sil? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, Silvita, todo muy bien, todo perfecto. Juli Pérez Regio, bienvenido también. Gracias, Nico. Jugada Maestra SDP, hashtag Jugada Maestra SDP, y te la vemos en vivo. Jugada Maestra SDP, ¿saben qué? Miren, hay un montón de personas que les encanta meterse en las parejas de los otros. Entonces quiero saber si el rol de esta mamá, precisamente, que debe amar a su hijo con locura, que es lo más preciado que tenés, que lo cuidás, también le da esa jerarquía para meterse en la relación de su hijo, que esa es otra cuestión. Sí, claro, le da toda la pena. Arranco con Luna, a ver. Hola, Andrea, hola, Luz, bienvenida. Andrea, quería hacerte unas preguntas. Primero, me gustaría que, no sé si, bueno, practicás la gratitud, pero me parece que el hecho de que Luz te haya dejado ingresar en la casa junto al hijo es una decisión que tomaron los dos, entonces está bueno poder agradecerles eso. Y después, por otro lado, preguntarte, ¿cómo es tu vida? ¿Tenés vida propia? Porque veo que estás bastante metida en la vida de tu hijo y su mujer. No, mira, yo sí tengo vida propia, tenía. ¿Cómo no tiene vida? No tiene vida. Pero, casate, vos qué sabés, estás todo el día en el Zoom. Claro, porque soy docente. Hasta la noche que llega mi hijo. Porque soy docente, ¿qué crees que haga? Cuando me hablas del Zoom, me hablas de la aplicación, está para la videoconferencia, ¿no? Por supuesto, está con los alumnos, pero de repente... ¿Por qué, entre comillas, que hay horarios que no son de escolares que está hablando por Zoom todo el día? Mi hijo labura todo el día afuera, llega a las nueve de la noche. La señorita, antes de que él llegue, escucha la llave a la puerta... Y corta todo, me toca ir. Pero cualquiera, sos una de todos. ¿Y se encierra cual adolescente? Por supuesto. Y, a ver, yo... Se pone los auriculares y habla con los padres de los alumnos. ¿Podés creerlo? Los padres de los alumnos también con Zoom, ¿cómo es la escuela? Mirá, yo tengo un grupo... Tengo tres colegios. O sea, tengo tres cursos distintos. Ah, tener la cabeza... Bueno, sí, ¿no? Prendida a fuego. ¡Uy, claramente! ¡Claramente! No, de buen sentido, lo digo. No, pero es una expresión. ¿Estás que muy claro, sí? Muy bueno. No, pará. Es que, ¿sabés lo que es? Mirá, vos imagínate... Imagínate, ¿verdad? Poneme esto. Tener acá esto, esta imagen, así. El alumno uno que quizá te pone una foto y que no está, que le estás hablando y que le truchas todo. Sí, claro. Tenés más alumnos acá, más alumnos otro curso. Otro curso... O tenés a los papás también, ¿no? Hay que manejar todo. Mi hijo no quiere hacer tareas. Me están dando muchas tareas las quejas de los padres, todo diario. Sí, por supuesto. Es una presión inmensa. Tu carga horaria aumentó, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque las clases online tienen... A ver, espera, déjala hablar. Déjala hablar. Ah, la carga de los padres aumentó. Claro, pero por supuesto que tengo que hablar con los padres. Hay un montón de chicos que no aprenden todos al mismo nivel. Ok, déjeme escucharla. Vamos a escucharla, Silvia, sin interrumpir. Ya si no nos cortamos, si no nos pisamos por el delay. A ver, Silvita querida, te escucho. A ver qué estás viendo acá, ¿no? Sí, estoy viendo de Andrea, un poco lo que mostraba Luna. Esto de la falta de gratitud, de reconocimiento y la falta de vida. Entonces, Andrea, voy a tratar de defenderte al máximo. Te pregunto esto, mi amor. ¿Vos no crees que las personas estamos acá para algo más que comer bizcochitos con grasa, ir a la escuela, casarnos, tener hijos? Dicen que tu hijo está viviendo experiencias y que pidió vivir una experiencia con luz. ¿Qué te metes? Porque del momento que yo la conocí, dije, esta no es la mujer para mi hijo. Ah, bueno, bueno, eso es otra cosa. Nunca la traigaste, digamos. Pero la comprobé conviviendo con ella. Ok, para dejarme ir viendo cosas, a ver qué tenemos acá. ¿Por qué no vamos a hablar si las clases son solamente con alumnos? O si también se meten los padres en plena clase, ¿no? Digo, hay que ver los tratos, qué es lo que pasa. Y yo veo que un papá que dice, ¿qué le hablas hacia mi hijo, me entendés? Hay gente que está pirucha, me entendés también. Déjame ver esto, a ver qué tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver, jugada maestra SDP. ¿Qué es el luz? Ay, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Le estoy dando clase en particular a un chico. ¿En serio? Pero si se oye, se hace por Zoom. No, lo que pasa es que tenía problemas de conexión. Qué divina, mirá. Bien. Bueno, me tengo que ir a esto. ¿Esto es lo que a vos te parece raro? Sí. Y perdón, ¿tu hijo sabe de estas cosas o no tiene idea? Piensa que tú estuvieras en la casa. Todavía no lo he hablado con él. Ah, no lo he hablado con él. Perdón, ¿tu marido lo sabe? Conoce todo. ¿Tu marido lo sabe? Sí, mirá, él está afuera todo el día porque trabaja. Hablá, contá. Contá. Yo tengo que ocuparme de esta señora que no hace nada en la casa. Sí. Que no aporta nada. Que es grupo de riesgo, supuestamente. Estamos conviviendo así un montón. El supuestamente es porque no se cree, no comparte nada. Ahora, doctor Carr, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué hace? Bien, un poquito indignado. Luz, a ver, aclaremos los tantos. Sos docente. No sos la novia de nadie, de ningún padre. Digo, tenés que dar clases y punto. Me pone muy mal que no solo nos engañes a nosotros, sino a Andrea. Igual, perdón. Andrea, te felicito por venir acá a denunciarla. Perdón, ¿no? Sí, estoy cansado de este tipo de gente. Acá estamos hablando y analizando una situación planteada por la suegra. Digo, nunca preguntamos, ¿cómo están como pareja ustedes? Nunca lo preguntamos. No importa. ¿Están mal? ¿Están mal? Digo, ¿la cosa complicó esta situación de la pandemia? Sí, en realidad no tanto de la pandemia, sino el hecho de que mi suegra se mete constantemente. Eso es. Es bastante, la verdad. Ustedes, cuando estaban juntos, sin ella estaba todo perfecto. Sí, sí, pero... Sí, más o menos. Claro, pero siempre el tema en cuestión es que ella se mete constantemente. Yo estoy en relación con mi novio hace cinco años. Ah, es tu novio, no es tu marido. Sí. Es tu novio. Sí, convivimos. Es como tu marido, mi marido o es novio, esa jerarquía es novio. Legalmente es lo mismo. No, no. Noviecito o novio, ya se hago serio. No, novio, es oficial, estamos hace cinco años. Ah, perfecto. A ver, Carp, sí. No, digo, claro, que a partir de dos años la convivencia se equipara a un casamiento, así que podemos decir que están casados. ¿A partir de dos años? A partir de dos años se considera que es convivencia con los mismos, de casi los mismos derechos. Perdón, por más que no saiga el papel del concubinante. No se faltan los papeles. Ah, mire. O sea, usted está casado, Nicolás. Claro, sí, está bien, yo estoy casado. Mirá, exacto. Y me encanta. No, no, usted no está casado. Pero ahora vos vas a comprar algo después y te piden papeles. Me está diciendo que es lo mismo, pero no. Que su estado civil figure soltero no significa que el día de mañana... Así dice el DNI, solterito. ¿Usted es soltero? Sí. Bueno, el día de mañana, si yo quiero demostrar que usted no es tan soltero, voy a tener las herramientas necesarias. Ah, ok, ok. Digo, si hay un problema me explica, ¿no? Está bien. Ahora pregunto por ella, digo, el rol ya que tienen de convivencia, cinco años, marido y mujer. A ver, más allá de esa situación, qué bajón que de verdad un tercero se meta en la relación tuya. Ya dos son muchos. Ya tres. ¿Vos sos una suegra metida? Yo te quiero aclarar algo, porque a mí en el próximo estudio que me haga me va a salir hígado graso. Es un ingrata. Como nuestro productor. Es un ingrata. Hígado graso. Hígado graso. ¿Por qué? Me está enfermando el hígado. Le cocino. Lo único que tenés vos es veneno. Le limpio la casa mientras ella está con los papás o en realidad con los alumnos, digamos. Por respeto, durante el horario escolar, con los papás. Tenés una mujer que está, perdón, ¿no? Hasta le lavo la ropa interior. O sea, todo. Es un ingrata. Es un ingrata. Una él y no haces nada. No haces nada. No haces nada. ¿Qué no voy a hacer nada? Las camisas. No aporta nada. Lo único que haces es estar atrás mío todo el tiempo. Y yo no estoy todo el día para ella. Estás con la computadora todo el día. Con el tema del Zoom. ¿Pero está mal? ¿Qué querés que haga? Pero hasta las nueve de la noche. ¿Qué colegio? Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo recuerdos de mis señoritas o profesoras también. Sí. Me acuerdo en un momento iba... Le mando un beso a la señora Graciela, me acuerdo. Sexto grado. No andaba bien en matemáticas. Y fui a un par de clases particulares con la... Creo que era la misma señora que me daba clases. No me acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo que... No, pero de verdad. Ella daba clases particulares extras. Sí. Y además se quedaba como hasta las diez de la noche corrigiendo pruebas, examen. No es un laburo. ¿Es que se da clases escotadas susurrando, te has oído? No, no. Una señora mayor. No, no, no. Es una alumna. Además, una docente. ¿Cómo van a clases escotadas? Así se presentan los padres. ¿Vos las clases escotadas así mostrando todo? No, no, no. Esta señora desvaría porque... Pero qué mentirosa que sos. Pero mirá, mirá esto. La verdad es que estás al pido. Mirá esto. Mirá. Ah, ya está el Pepe. Por eso está... A ver. ¿Qué dice, Juli? A ver qué es esto. Bueno, juega maestra SDP. Se supone que las maestras tienen que dar el ejemplo. Si la suegra es de riesgo, dejala. Es la madre de tu novio. Mi vida. Cami dice, bueno, está bien. A ver qué es esto. A ver. Juega maestra SDP. Felicito a la madre que defiende a su hijo. Pocas madres hay así. Novia tiene cara de chanta. Pero está bueno esto... Pará, pará. Una cosa es defender y otra cosa es inventar algo sobre la situación de tu hijo. A ver, Luna. A ver. Quiero ver esto, ¿no? Porque una cosa es decir, yo defiendo a mi hijo. Otra cosa es, me meto porque no quiero que mi hijo esté con esta chirusa. Claro, pero es la inter... Yo siempre digo que somos observadores diferentes. Y me parece acá que Andrea está haciendo su interpretación de lo que hace Luz cuando habla con los padres o cuando va al cuarto. Me parece que es muy grave la acusación que estás haciendo. Y además esto de ponerte en papel de víctima, Andrea, yo tengo que limpiar, coser, lavar. Nadie te está obligando, nadie te puso en ese lugar. Vos sola te estás poniendo. O sea, hacete cargo. Estoy devolviendo ni más ni menos el lugar que me está dando mi hijo en su casa. No, lo estás eligiendo. Lo estás eligiendo, Andrea. Porque si es por ella. Te dimos el lugar, pero nada. Yo te doy una pregunta ahora. ¿Qué hora es, Juli? ¿Qué hora es? En este momento, 13.44. ¿Tu hijo debería separarse de ella? Vamos al grano. ¿Tu hijo debería separarse? Es un infeliz tu hijo. ¿Si se entera de esto? Sí. Es un cornudo anónimo. Y si no, se entera también. Pero pará. De verdad, te lo puedo empezar a preguntar en serio. ¿Tu hijo es un cornudo anónimo? Pará, pará, pará. ¿Tu hijo es un cornudo anónimo? ¿A qué me refiero con cornudo anónimo? Un tipo que le meten los cuernos y que nadie le dice. Hay pruebas, ¿qué? Es un pibe, pero pará. ¿Vos crees que a tu hijo le meten los cuernos? Eso es un alce caminando en este momento en la calle. Es una mentirosa. Es el 9 de julio, así, con una cosa, una ornamenta de cuernos, digamos. Va así tu hijo. Sí, sí. Y te indigna verlo así porque él no se merece. Por esta persona. Esa persona que está ahí. ¿A vos te gusta meter? Es una mentirosa. Es una mojita muerta. Es una mentirosa. Pará, pará. Hagamos de cuenta que es cierto. ¿Vamos a jugar a esto? Hagamos de cuenta que es cierto. ¿Qué es cierto, Nico? ¿Cómo la estás pasando con tu amante? ¿Bien? ¿Eh? ¿Eh? Pero esta es una embrosía. No, pará. Vamos a una cosa. ¿Estás en pareja? ¿Vos estás viuda separada? Yo soy viuda de hace muchos años. ¿Volviste a formar pareja? No. ¿Te hubiese gustado, por ejemplo, que en algún momento tu suegra, la mamá de tu pareja, te hubiese dicho, ¿sabés que sos una bolsa de cuernos? Digo, ¿sabés que te está engañando tu marido? ¿Te hubiese gustado que te lo dijeran? Me hubiese parecido más sincero. ¿Te engañó alguna vez tu marido? Sí. ¿Y cómo viste la vida a partir de eso? ¿Cualquier hombre engaña o cualquier mujer puede engañar? ¿Lo ves igual? Siempre la tentación está. ¿Lo perdonaste? ¿Lo perdonaste él? Cuando, en el momento que se estaba muriendo. ¿Quedaste dormido? Por supuesto. O sea, fue lo peor que te pudo pasar o que te engañaran. Ahora, ¿no creés, digo, esto es parte de lo que decía Silvina recién con el tema de la observación, ¿no creés que vos estás mirando tu propia historia personal en la historia de tu hijo? No, pero yo creo que él tiene el derecho de saberlo. Claro. Silvia, voy con vos. No me animo a decirselo. Él tiene derecho de saberlo, pero perdón. Lo estás haciendo público, corazón. Hay miles de personas que están del otro lado diciendo, ¿saben cómo es la situación acá? Mi hijo no sabe que es un cornudo recontra-sumeado porque estamos en el Zoom y después habrá encuentros, lo que sea y toda la película que te quieras hacer. Es un recontra-mega-cornudo. Su cuerno. Nadie se lo dijo, pero ya le deben estar mandando mensajes de WhatsApp, le deben estar mandando tweets, Facebook, le deben estar mandando Zoom, en el laburo, en todos lados. ¡Eh, Corneta, cómo andas! ¿Sabés qué feo que es esto? Me parece que estás rompiendo un valor tan sagrado como la intimidad. Silvia, te escucho. A ver, Silvita. ¿Qué caso hoy? Por Dios, qué historia. Sí, me encanta que hayas ido al único lugar real que es la historia de su vida, su pasado. Dicen que cuando uno se va a comprar un auto blanco, la mente toda se ajusta para ver autos blancos. Cuando vos tuviste infidelidad en tu propia vida, incluso seguramente, Andrea, si hacés memoria, en tu familia natal debe haber habido infidelidad. Así que cuando uno sufre la infidelidad, hace los ajustes necesarios en la realidad para verla en el afuera. Y quiero hacer un llamado a toda la gente. No le crean al que dice que tiene hígado graso por culpa de otro. El hígado graso lo tengo porque yo no sé digerir. Me encanta lo que decís, Silvia. Me encanta. Voy a poner una encuesta en vivo. Arroba en Egema Galdi. Arroba en Egema Galdi. Que, bueno, está bien, es mi suegra, pero es de mi círculo cercano. ¿Cómo puede llegar a decir eso? ¿Alguna vez lo engañaste a él? Jamás. ¿Lo engañarías? No, no lo haría nunca porque yo lo amo. ¿Él te engañó alguna vez? No, nunca. ¿Qué pasaría si alguno de los dos desea engañarse? No, no, no. No lo charlamos porque nuestra relación siempre fue lo mejor. Nosotros nos conocimos. ¿Por qué no decir la verdad? Quizás en un mal momento. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué no decir la verdad? Bueno, para, 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 para. Lo que le contás a tus amigos. No, 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 para, 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 para. Bueno, acá estamos haciendo una pregunta en vivo y esto ya no es joda, ¿me entendés? Acá hay una verdad que no se está diciendo y de verdad que a mí me pone un poco, me pone un poco raro entre la espada y la pared. Porque para vos no hay nada más feo que, primero, hay una verdad que tu hijo no sabe. Yo no sé si tu hijo está acá del otro lado, de verdad, que si estás acá, no sé si va a poder pasar acá por, por esta puerta, no sé si va a poder pasar por aquella puerta, si desea no venir, si desea no atender, si aparece un amigo, si aparece un amante, si aparece quien sea. Decí la verdad. O sea, vos estás diciendo que esta pareja está fundada en el engaño. Para vos ya hay un engaño. O sea, hay una historia, un antecedente de engaño. Ella siempre es como que dice, acá no pasa nada. Perdón, es una pareja. Porque ella proyecta lo que pasó en su vida personal hacia su hijo, que nada tiene que ver en esto. Eso me dio la experiencia para reconocer a aquellas mujeres que hacen esas cosas. O sea, eh... De la experiencia se aprende, querida. Mujer engañada, experiencia ganada. Cuando vos vas, yo tres veces volví, querida. Perdón. ¡Epa! 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 ¿Mujer engañada? ¿Mujer engañada, experiencia ganada? ¿Batalla ganada o batalla perdida? ¿Cómo es la historia ahí? Acá se puede reconocer ciertos signos. Sí. Y en base a eso, yo puedo afirmar hoy que esta persona, esta basura, me está engañando a mí. Bueno, para, para, para. Ahora voy a pedir una definición de ustedes, vayan preparando la distorsión, la guitarra, porque quiero una definición de cada una y vamos a empezar a agitarla en serio. Guardámela en un segundo, ya la pongo. Dame tú el culi. Juega maestra CDP, señora, déjela vivir en paz. Esa pareja no se meta ahí. Saluda a Silvira Luna que está hecho un bombón. ¡Epa, Luna! Muchas gracias. Gran, gran momento, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué es esto, a ver. Juega maestra CDP, luz no es nada clara. Me gusta la metáfora también. Pará, pará, me gusta la metáfora, porque están diciendo que vos no sos una mujer clara. Luz, nada clara. Como, hacemos un primer plano, a ver acá a ella. Les da una imagen de que dice la verdad, una imagen de que miente, una imagen de que sufre, una imagen de que está colapsada, una imagen, perdón, si yo te digo, déjala ahí, ¿eh? A ver. Déjala ahí, déjala ahí. Es la maestra de tu hijo o de tu hija. Es una maestra... Mirá la cámara 3, esa cámara que está iluminada, y ese color rojo, así. Yo te digo, esa es la maestra de tu hijo o de tu hija. Esa es la persona con la que vas a tener una reunión periódica también como papá o como mamá, para juntarte y charlar. ¿Confiarías en ella? Es una maestra de confiar. ¿Maestra de qué sos? Ciencias naturales, biología, matemáticas, ciencias sociales. No, yo soy maestra de tercero de... Ah, es como una maestra general, digamos. Sí, sí. Ok, muchas cosas. Ok, ¿terce grado? Sí, tercer grado. O sea, tenés mucha primaria. Tercero y segundo grado. Dame un preview de la encuesta y ya voy con la distorsión a ver qué piensa cada una de cada... Acá vamos a sacar los de Mon. Es un buen ejercicio esto, como te dicen. Vamos a hacer un poco de squash de personalidad. Encuesta en vivo, entran ya, en tiempo real, dale. Arroba NG Magali, a ver, a ver. ¿Hay infidelidad o no, Nico? 60% dice que sí, 40% dice que no hasta ahora. Yo no pregunté de quién o qué. De atrás hay un zoom, ¿viste? Para ver qué pasa. 60% me está diciendo que sí hay infidelidad. Pueden votar ahora en tiempo real, esto se puede modificar, ¿eh? Un 40% que no... Estás como peleado, es como que están titubeando. ¿Qué pasa con el celular? ¿Que está caliente el dedito o sienten culpa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Quiere que me enoje con ustedes? Un día me voy a enojar con ustedes, ¿eh? Con vos que estás mirando la tele. ¿Qué va a pasar? No, 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 porque acá mucho... Ay, nuestro público, nos vemos a tu público. Qué chupamedia. ¿Qué les pasa? ¿Están tibios? ¿Están tibios? No, no, no. Toma un poquito el dedito caliente. ¿Están votando con culpa? ¿Qué es lo que pasa? Entran ya, voten ya. Distorsión, perdeme la guitarra. Mirá, en vivo. A ver, a ver. En este momento vamos como a exorcizarte. Quiero que me digas esas cuatro o cinco palabras que definen a tu nuera. Arrancás por la primera, pero decílo desde adentro, ¿me entendés? Decímelo desde adentro. Mentirosa. Mentirosa. Dale, subímelo. Inleal. Desleal, pará, subíme la distorsión. Mirá, esperá, esperá, esperá. Mentirosa. Desleal. Desleal. ¿Qué más? Ingrata. Ingrata. Mi perra en todo sentido. No, perra. Uy, ya con eso remató. Dame distorsión, a ver qué pensás vos de tu nuera. Dale, sacalo. ¿Te decís esas cosas que en la cara no te decís, ¿viste en el departamento te vas a ir rebotando? Éseselo. Va. Es una... Ay. Metida. Es que me da, me da demasiado bronca. Dale, sacalo, sacalo. Vamos, vamos. Es una cara dura, es una sinvergüenza. Sinvergüenza. No, no, no tiene, no tiene por qué andar metiendo celda. Metida. Metida, ¿qué más? ¡Sacalo! Es que, ay, es que me cuesta por mi novio, por Esteban. Cortá, corta, corta. ¿Qué pasó? Corta, corta todo, corta todo. Bueno. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te voy a decir algo? Vos a tu suegra le tenés miedo. No. ¿Tu suegra sabe algo de vos? No, no, yo no le tengo miedo. No, yo no le tengo miedo. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo me da la sensación que tiene miedo? Necesito. Para, 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 para. Pero se nota porque no te animaste a decir todo lo que pensás y sentís. Te quedaste hasta, pero, pero, hasta, pero, hasta. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo bien que te haría decirle? Metida. Perdón. Salí de mi vida, metida. Ay, ay, ay. ¿Y si es verdad? ¿Qué cosa? ¿Lo que plantea la suegra? Ah. No, 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 no. ¿Por qué no creer? Digo, no sé, ¿por qué tenemos que creer a vos hoy? ¿Porque sos maestra? No. ¿Qué, una maestra no puede ser infiel? Sí. ¿Perdón por ser maestra? Médicos, periodistas, arquitectos, ingenieros, locutores, lo que sea. Y la infidelidad no tiene ni cargo ni profesión. Tiene una emoción. No, acá la solución es que ella se vaya de mi casa. Yo no la voy a confesar. Ah, la querés echar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto que quiero que se vaya. Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer mientras está todo el día en el Zoom con los papás de los alumnos? Yo no necesito andar empezando a guardar. ¿Quién va a ser tu guardaria? Si vos te vas, si vos te vas de la casa porque te eche a tu nuera, ¿se lo decís a tu hijo cara a cara? Sí. Ok, entonces estamos entre la espada y la pared. Si está el hijo acá, prepárenlo. No, pero... Si no está acá, si no está acá, llámenlo, ubíquenlo. Quiero saber quién es, cómo está, qué dice. Porque ahí se lo vamos a decir en vivo o se lo van a contar ustedes. ¿Qué haces, bolsita de cuerno? ¿Cómo anda? ¿Preparás, Juli? ¿Qué haces, corneta? Hola, Silvito. No sé, quiero ver qué pasa. A ver, déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver, a ver. Qué feo convivir así con esta pandilla y encima con este nivel de estrés. Dios mío. Ay, no sabés. Es divino. Mirá cómo la sigue, ¿eh? Ahora vamos a hacer. Yo después te pagando el Instagram para que vos puedas verlo. Dale. Dale. Sí. Bueno, te tengo que dejar para ver. Marca personal, ¿eh? ¡Apa! Estoy hablando con una amiga. Qué pesada. No, yo escuché todo, ¿eh? A mí no me mientas más, ¿eh? ¿Sabes qué me da miedo? Me estás confundiendo. ¿Dónde está Esteban? Esteban, no me quemé ese tema. Decime con quién hablabas. Basta, ya las digas. Decime con quién hablabas. Decime con quién. Esteban, está buscando estacionamiento. No me cambies el tema. Vení acá. ¡Epa! Vení para acá. ¡Ey, ey, 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 ey! Brevi, hacía un primer plano a esta mujer. Hacía un primer plano a esta mujer y mírame cómo la estás mirando a ella cuando la encontrás. Es una marca personal. ¿Te da un poquito de miedo si es tu suegra? A ver, Luna, ¿te da miedo? Decímelo así enojo. ¿Te da miedo? ¿Es una mujer que como que te marca con la mirada una cierta emoción? No me gustaría tener una suegra así. Silvia, ¿te gustaría tener una suegra así? La estás viendo ahora en pantalla en este momento. Ya por la mirada, su expresión, se la ve cansada. Háblame, Silvita, háblame, háblame. Decime qué ves cuando la ves. A ver. No, de ninguna manera. No me gustaría tener una suegra así. ¿No te gustaría tener una suegra así? De hecho, no la tuve. Mi suegra era compañera y amiga. Le mando un beso donde esté. Y me parece que así no vas a lograr nada, ¿eh? No. La verdad que es increíble que ella tiene más carga de culpa, más culpa con la carga... Sí. ...que el propio hijo que no se ve, no se da cuenta. O sea, es un hijo chupete, digamos. Es un hijo mamero. Sí, claro, porque es un nene de mamá. No, es un nene... Ah, es un nene de mamá. Sí. Mami, quiero que me hagas esto, quiero que lo que sea. Eso que se muestra ahí no es ninguna prueba de nada. Definime tu pareja, es sin personalidad, es un pibe así medio tibesón. Sí, a veces es medio quedado, pero tiene que ver... Le faltó una opción. Vamos a una cosa, me acabo de enterar que el chico está acá. ¿Está acá? Está acá. Ahora, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, no, de verdad, como programa. O sea, el tipo entra acá y se desayuna un cuerno, hace un pinchazo en la cara. Yo no se lo digo, Nico. Perdón, ¿ya escuchó todo o estuvo en la cámara del silencio para saber? ¿Escuchó o no escuchó? Uno me dice que es otro que no. Pónganse de acuerdo, ¿cuántos son? ¿Eh? ¿Escuchó todo? ¿Escuchó todo? ¿Puede ustedes son los si así, chicos? ¿Cómo escuchó todo? ¿Hace cuántas laburas acá? Casi en el programa, hermano. ¿Cómo? ¿Escuchó todo? Está caliente. No, Lucho. Bueno, ok, vamos a recibirlo, vamos a recibirlo, por favor. Llega un momento, presentamos a Esteban, el novio de Luz. Está sorprendido con lo que está contando su mamá. Considera que su novia es una falsa, provocadora y atorranta. No se banca una mentira más. ¿Escuchó o no escuchó? Bueno, es, te voy a decir, algún tipo que para mí ya por solo verlo... Mamero. No. No, no. Te veo un look, de verdad, ¿eh? Sí. ¿Vos sabés que los mayores CEOs del mundo, dueños de las empresas más importantes... ¿Qué es un CEO? Toman tantas decisiones. La votamos. Tantas decisiones. Pero, espera, 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 espera. Tantas decisiones que hay una que no quieren tomar, que es que se ponen. Entonces, siempre en el vestuario usan remerita, tipo a los Steve Jobs, y jean, y zapatos. Simpleza. Me da un tipo que tiene tanta cosa en la cabeza, que se viste sencillo, ¿me entendés? Digo, lo veo acá, una personalidad que ni siquiera puede mostrar en ojos. Está con los brazos cruzados. Claro. Pero le cuesta, está como con ese seño fruncido. ¿Qué ves, Steve? A ver, decime. No, quiero preguntarle a Carp qué opina de los hombres que usan la botamanga. ¿Qué es la botamanga? ¿El arremangadito acá abajo? La botamanga es una persona que no se anima a tomar ciertas decisiones. Por eso, a la mitad. A la mitad. Enroscalas. O enroscado. Hay cierta realidad que no se anima a desenroscarla. ¿Cuánto analiza, no? Nunca hacemos una botamanga. Qué raro todo. Qué cosa, ¿no? La botamanga, por favor. Ahora, brazos cruzados, Silvia, ¿qué ves cuando lo ves? De verdad que antes de que hable, porque la voz también marca un montón de cosas, para que se relaje un poco, si no es horrible, ¿no? Mirá, yo creo que está enojado porque se acaba de enterar de algo, así que lo que siento es que sí, está evitando usar el aparato agresor. Cuando uno se come las uñas o se cruza los brazos, lo que está intentando hacer es no usar el aparato agresor. ¿Estás nervioso, hermano? ¿Cómo estás? Mal, Nico. Dolido. Primero, bienvenido. Primero, bienvenido. Gracias. Gracias por venir. No, 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 enojado. Estoy dolido, dolido. ¿Pero por qué dolido? Es mi vieja, o sea, es mi mamá quien me dio la vida. ¿Cómo la va a tratar así a mi mamá? ¿Entendés? ¿Cómo tu novia va a tratar así a mi mamá? Pero, pará, tu mamá... No entiendo eso. No sé qué te llegó, qué escuchaste, cómo... Perdón, es un error de producción. Yo escuché todo, escuché todo, Nico. Bueno, hay dos menos hoy en la producción. No, Nico, no, no. Gracias, Fabio. Eso le pasó a Rolo en algún programa. Sí, sí, claro. Gracias, Fabio. Un gran regreso. Nacho, gracias por todo. Gracias. No, no, pará un segundo, pará un segundo. ¿Vos te enteraste de todo lo que hablamos? Escuché todo lo que decían. Excelente, chicos. Todo lo que decían. No sé, la verdad... Tienen intacto ustedes, eh. Perdón, Fabi, ¿cómo? ¿Para qué volviste, Fabi? ¿Cómo, Fabi? Perdón, a ver. No dijo la madre, no es nuestra cuenta. Fabiana, ¿qué indica la parte 3 del inciso 2 del protocolo nuevo del programa? Cualquier persona que vaya a ingresar acá al estudio tiene que estar aislada, sin audio, sin retorno, sin posibilidad de ver el programa. Estamos hablando hace un montón y en algún momento tuvo que entrar y lo escuchó, pero lo dijo la madre que fue a Cargüella. ¿Cómo fue? Entonces le dijiste, escúchame, escúchame, te está metiendo en los cuernos, él lo escuchó. ¿Y qué te dijo cuando lo escuchó? Se quedó como tenso, sí. Pero lo escuchó a la madre. A ver, qué feo que te diga la bienvenida al programa. Fabián, hacete cargo, ¿eh? Yo me hago cargo, que estaba a cargo de la madre. Lo que es tener un barbijo, ¿no? Mitad de cara que no te reconozca. Sí, es un golazo. Sub cero, hijo. ¿Qué sentiste cuando tu vieja dijo, pará, porque esto vamos a arrancar de vuelta, ¿qué sentiste cuando tu mamá vino acá al programa, dijo, sin pelos en la lengua? Primero dijo, sospecho que a mi hijo le meten los cuernos. Pregunté de vuelta y después me dijo, a mi hijo, mi propia nuera, en mis narices, le mete los cuernos con algún papi de colegio o con alguien a mi pobre hijo. Sí, yo le creo, es mi mamá, es mi mamá. Le crees, le crees. A ver, a ver. Es mi vieja. ¿Cómo le vas a creer? Es un caradura. Vos sos una caradura. Es una mentira y una resentida de la vida, por eso dice esas cosas. ¿Quién habla de resentida? Vos sos una caradura, Ana, me engañás, todo el tiempo me engañás. ¿Vos salís conmigo o salís con tu mamá? Salgo con vos, pero mi vieja, ¿cómo me voy a creer a mi vieja? Es mi mamá quien me dio la vida a mi vieja, quien me dio la vida. Le tengo que creer todo lo que dice mi mamá. Dejame ver esto, dejame ver esto. Pará, vamos a ver esto y ahora vamos a ir hablando con vos. Prepárense una pregunta picante, obviamente, para Esteban a ver qué pasa. A ver qué tenemos acá. ¿Qué vamos a ir a ver al cine? ¿Qué vamos a ir a ver al cine? ¿Cuál es la pandemia? ¿Qué hay en el cine? ¿No hay cine? Autocine. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Vos siempre llegando a cualquier hora, nena, ¿eh? ¡Opa! Ni la película elegimos todavía. ¿Vos te parece? ¡Má! No, no. Estamos pensando que ver. Le dije a mamá que venga porque no fue nunca en autocine. Yo quiero ver una que me guste a mí en ustedes, ya les aclaro. ¿Sí? ¿Está hablando? Es que resta, que no, no, que no, le vamos tranquilos, que no. Los tres en el autocine, hermoso. Es una idea de una película que me encanta. ¿Y qué tiene de malo que mamá esté con nosotros en el cine? ¿Qué tiene de malo que vea con nosotros en el cine? Para mí no hay nadie peor que está con el bolsito. José Pochoclo lo escuchás comiendo detrás, con la boca abierta. Ya te jode. Encima, si es tu suegra, he jodido. Luna, a ver qué ves. A ver qué ves de él. Yo tengo acá mucho para constelar, me parece que los roles... ¿Qué? ¿Para qué? Constelación familiar. ¿Qué vendría a hacer eso? Explícalo, explícalo. No, están los roles ahí invertidos. Sos muy fachero, Esteban. Muchas gracias. Ojalá que tengas eso de fachero también en inteligencia emocional, porque no la estás teniendo. Estás escuchando solo a tu mamá que dice que... Decís que Luz la ofende. ¿Vos escuchaste todo lo que dijo tu mamá de ella? Pero tengo, gracias a mi mamá, que fue madre y padre a la vez, porque me crió ella sola, mi papá falleció hace un par de años, le tengo que creer, es quien me dio la vida. No te haría el mal jamás tu mamá, ¿no? Nunca me haría mal mi vieja, o sea, creo que todos pensamos lo mismo. No te hace mal a vos, pero me lo hace a mí. Claro. Lo peor de todo es que vos vivís con una persona, de repente llega tu mamá y echa tierra más que Luz a la relación de ustedes. ¿Sabés qué pasa, Nico? O hace mucho te querés separar de ella, ¿dudás de ella? No, no, la verdad que yo la amo, la amo un montón. Ah, se nota un montón. La amo, la amo Luz, pero... Amar a alguien es confiar, hermano. Bueno, yo confiaba, confiaba hasta... ¿No confías más? No confío más. Están separados ustedes. ¿Sabés por qué, Nico? Están separados. No confía más en vos, ¿vos confías en él? Sí, yo confío plenamente. ¿Y qué sentís que te diga que no confía más en vos? La verdad que me duele un montón. ¿Qué te duele? Si no es la primera vez que lo haces, si no es la primera vez que lo haces... Mirá, mirá esto, mirá esto. Poneme en la encuesta cuando quieras. Mirá lo que es esto. Yo acabo de preguntar públicamente, cada vez que avanza el programa... Esto está en vivo y pueden votar en vivo. Arroba NG Magaldi. 68% está diciendo que sí, 32% que no. ¿Sabés a qué pregunta? Si acá hay infidelidad. Yo no pregunté... Pará, pará. No, 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 no. Pará. Si acá te maneja todo el mundo y sos el famoso hijo marioneta... Yo antes tenía una marioneta acá en el programa. Si te dicen vamos para allá, vamos para allá. Si te dicen vamos para acá, vamos para acá. Siento que sos un tipo como que donde vaya el viento vos vas. Entonces digo, está bueno que te hagas cargo. Y a veces está bueno decirle no a tu mamá. Quizás no conoce nada. Miren, estamos en vivo y esto es lo que está pasando. Hay una mamá, hay una mamá que viene acá del programa y que plantea lo siguiente. A mi hijo, mi nuera, le está metiendo los cuernos. Tenemos una mamá que fue al departamento de su hijo y de su nuera en plena convivencia con esta pandemia. Andrea se llama la mamá. Viene acá y afirma. Che, mi nuera la está metiendo los cuernos. Estoy segura que la está metiendo los cuernos. Mucho Zoom. Ella es maestra. Se hace la cool, lo que sea, pero aprovecha las clases con los alumnos para levantarse a los padres, dijo la mamá. O sea, es gravísimo lo que está diciendo. Aparece Luz, que es esta maestra docente que ha venido acá con todo el amor del mundo y con todo lo que implica también exponerse de esta manera a decir, disculpame, mi sugra es una metida, es una quilombera. Le encanta generar esta distorsión, se quiere quedar sola con su hijo viviendo en nuestro departamento, quiere romper la pareja. Aparece el hijo marioneta. Acá está el hijo. Claro que yo le hago caso a mi mamá porque mi mamá me parió. Claro, es como mi mamá me hizo lo que es. La amo a mi mujer, pero confío en mi mamá. Y en tu mujer confías. No, no confío en mi mamá. En mi mujer, digo, perdón. Es loco. No tiene ni cuatro ni cinco años. ¿Cuántos tenés ya? 30 años. ¡30 años, papá! ¡En 30 años! No es que te perdiste ahí en un local de ropa y no sabes para dónde apuntar, te tienes que llevar de la mano. ¿Me entendés? Van al autocine, viene mamá. Van a comer un helado, viene mamá. Van a comer un helado, viene mamá. Se acabó la vida de pareja, ¿no? Desde que llegó tu suegra se acabó la vida de pareja. Mirá, la intimidad, por ni hablar, que cero. Hace seis meses que cero. Porque ella constantemente o todo el tiempo quiere empezar a mirar películas con nosotros. Él llega cansado, yo estoy cansada. Estarás entretenida con otras cosas, por eso no hay intimidad con mi hijo. Es una mentirosa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estará entretenida con otras cosas, por eso no tiene intimidad con mi hijo. ¡Ah! ¡Cart! ¡No, no, no! ¡Cart! Un segundo, un segundo. ¿Vale algo? Yo no soy, Necusa. Un segundo, a ver. Voy a leer algo que lo encontré y me gustó mucho. Bueno, mi mamá es muy buena, dulce y cariñosa. Su mamá es muy buena, dulce y cariñosa. Siempre me regala su sonrisa. ¿Siempre qué? Me regala su sonrisa. ¿Se puede sacar la mano a la pera? Porque le saca adicción. Es horrible. No soy disfraz, no soy locutor. Mi mamá es la luna. Mi mamá es el sol. Si es la luna, te encuentran muchas. Todas las estrellas. Sí. Es mi resplandor. Hijo, sos un boludo. La mamá es lo más importante del mundo. No, nadie dice que no. Pero una cosa es la relación con la madre, otra cosa es con la pareja. Pero mi mamá va a querer siempre lo bueno para mí. Entonces, me parece una ridiculez que vengan a decirle tanto. ¿De dónde sacó eso? Luna. Como la... De un libro de Silvia. No. No. De un libro para chico. ¿De vilchenken? Pero no importa. ¿Y por qué? ¿Por qué? En definitiva, está muy bien lo que están diciendo. Está muy bien lo que están diciendo. Hay cosa más pura que hay en el mundo. Dicen que ellos no están en el libro de ella. Va a arruinar, va a dejar de vender. ¿Es el amor de una madre? No, pues está bueno. Pero el amor de madre. Una cosa es mezclar los platos. No, a veces es tóxico el amor de madre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que el amor de madre... Acá hay un edipo, entonces. No, el amor de madre no bien puesto puede llegar a ser tóxico. ¿Mi mamá? ¿Pero qué tiene de malo el que venga al autocine con nosotros? ¿Qué tiene de malo el que venga al autocine con nosotros? No, pero, para, para. No te quede decir el ejemplo del autocine. Son tantos ejemplos que uno es como que suma... No nos deja tener intimidad. Pero, para, para. Vos hablás de intimidad, caradura. Yo no te creo más nada. No te creo más nada. ¿Por qué? ¿Sabés por qué, Nico? ¿Sabés lo que pasa? Que esto ya no viene de ahora, de hoy, lo que estamos hablando. Ya esto viene de antes. ¿Contá? Ya antes hubo ahí medio. ¿Qué pasó? Y ya me cagó una vez, Nico. Ah, te engañó. ¿Ya lo engañaste? ¿Ya lo engañaste a él una vez? Para, para, para. Nico, yo te voy a contar. Cuando nosotros empezamos a salir, yo en realidad tenía otra pareja. ¿Sí? Y cuando me conocí con él, teníamos un impasco en mi anterior. Quedaba ponerle un punto final. Teníamos un impasco en mi anterior. ¿Y él lo sabía? Sí, él lo sabía. Y fue algo que lo hablamos entre los dos. Sí, pero para... Fue la intimidad de despedida, que a veces hay mucho embarazo en ese último. Guarda, ahí para mí. Toco y me voy, mucho embarazo ahí ahí. Le salvaste que yo no me enteré de ese impas, ¿eh? Hay que ver hasta cuándo fue el impas. Pero, para, para. ¿Ya eran novios? Ya éramos novios. Sos una vividora. Pero si ya eran novios... Eso es una cara dura, nena. No, eso es una cara dura. No, 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 no. Nico, pará, al principio, pará. No, no, no. Tenés que decirla. Pará, Nico, Nico. Tenés que decirle la verdad. Tu mamá vino a este programa, me empezó a insultar. ¿Yo qué le dije? Yo no le dije nada. Porque yo sí tengo respeto. Algo dijiste. Yo sí tengo respeto. ¿Vos tenés respeto? ¿Tenés respeto por nosotros? Vos tenés respeto por nosotros. Traeme el muro de la verdad. Quiero que lo digan. Bueno. Una cosa es decirlo a 100 kilómetros y otra cosa, que estén así face to face. Entonces, vamos a darlo de verdad porque es un momento para mirarse a los ojos. Y quizá después de tanta cosa revuelta, yo ya lo dije, ¿no? A veces discutimos por cada pavada y no nos decimos te amo, Mabeise, te quiero, te abrazo, te adoro. Gracias, chicos. Bien, Nacho. Pablo acá. Buena camisa, ¿eh? Es muy pesado. Con la luz apagada te la pusiste. Muy pronto todo el equipo va a tener remeras de staff del show de problema, ¿eh? Estamos en eso, ¿ok, no? Se lo vamos a agradecer en vivo y todo. Quiero que todos tengan, quiero que todos tengan parte del staff de las más de 1.500 personas que trabajan para hacer este programa un éxito. Así que gracias. Muy pronto todos van a estar lookeados, ¿eh? Prepárense, es impresionante. Señoras y señores, en vivo. Acercate acá, por favor. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Excelente, Magaldín. Qué feo, qué feo que una suegra, qué feo que una suegra arruine una relación. Qué feo cuando la cosa no es natural, no es fluida. No arruina nada a ella. Acercate acá, hermano. Yo no le hablé de tu mamá, ¿eh? Alguien habló de tu mamá. Pobre mamá, no le hablé de mi mamá. Pobre, no te sientas sucio, hermano. Ay, mi mamá. Hay un chupete, un ave en 30 años tráeme, ¿viste? Yo sé que es hasta tres, ¿me entendés? Sí. Pero espera, cara a cara, en este momento, poneme, poneme, poneme el clima. Dale. El clima. Sí, ¿qué querés? El clima, la versión red. A ver, ahí la buscamos, espérame. Por favor, buscálo, ahí, Juli. ¿Vos manejás el control remoto? Sí, también. ¿Vos le ves acá? Sí, ahí está. Buen laburo de Cristian. ¿Para qué voy a iluminar esto como si fuese un infierno de confesiones, eh? Mientras hago pasos para que el relojito me marque bien, cumpliste el objetivo. La gimnasia había saqueado. Poneme todo esto rojo cuando pueda. Está a falta de pasos. Porque quiero que se vea la tensión que tenemos en este momento. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. En vivo. Ahí vamos, ¿eh? ¡Hueva maestra, CDP! Estamos anaranjados. Ahora sí. Estamos anaranjados. ¿Qué están tibios, chicos? No puedo creerlo. ¿Están tibios? El naranja es el gris del blanco y negro, ¿viste? Entre el rojo y el amarillo y el naranjita es como que no te animas. Ahí está. Eso es lo que quiero, ¿ves? Decí la verdad. Decí la verdad. Ya está fuerte. Decí la verdad. ¿Qué te cuesta decir? Sí, te cagué. Punto. Ya está. Es una vividura. Está en casa. ¿Qué tiene que ver mi vieja ahora? Dejala en paz. Mi mamá está enferma. La tenemos que cuidar. Claro, o sea, vino a casa por la pandemia. Pero ¿sabés qué? Lo que yo no puedo entender. ¿Qué no puedo entender? ¿Cómo vos le creés a ella? ¿Me entendés? Como vos le creés constantemente todas las cosas que dice. ¿Cómo le voy a creer, Luz? Pero no es la primera vez que miente. No es la primera vez que miente. Esteban. Hola. 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 ¿Enferma? ¿Enferma? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andas, Luz? ¿Todo bien? ¿Alguien les dijo que hablaran? No. Mira. Muy bien, Magalde. Decime el peor defecto de Esteban, Luz. Es un pollerudo. Pollerudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pollerudo qué significa? ¿Como un arrastrado por la mamá? Pollemamuro. Sí, totalmente. Pollemamuno, digamos. Si tu mamá te dice que hagas esto, lo haces. Si no, no. A mí no me consultas nada. Ok, ok, ok. Tampoco tengo una biblia, ¿ok? Tranquila. Tranquila porque esto puede salir muy mal o muy bien. Esteban, decime el peor defecto de Luz. Que es una rápida. No. ¿Perdón? No, 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 no. ¡Qué güey! ¡No! Me parece... No, no, yo a ella te comiste un... Un cross. Un cross de derecha, sí. Te comiste un ace. Así, ¡pum! Punto sin que la toques, ¿eh? No la viste, ¿eh? Las cosas... ¿Ella es qué? ¿Ella es qué? Decilo, hermano. ¿Qué es una rápida? ¿Qué es una rápida? No puede ser que estés esperando que me vaya de casa a laburar para ponerte con el Zoom a chonguear con los padres. O sea, no. No. Ella está chongueando con los padres de los alumnos. Mi vieja me lo dijo. Chonguea todo el tiempo. Yo te recrimino algo cuando te vas a trabajar y no venís. Anda con las remeras escotadas mostrando las tetas todo el tiempo por cámara. ¿Qué te pensás que eso? Un piso. Pará, pará. Pará un segundo. Ante todo, te voy a pedir respeto. Lo segundo que te voy a pedir, y por consejo de este programa, que nunca se sabe de dónde se va, de hecho es algo que nosotros arrancamos, nos dicen despegan en esta pista, pero nunca sabemos en qué aeropuerto aterrizamos. Y te lo digo de verdad, ¿eh? No digas nada que te puedas arrepentir. Estás hablando en caliente, hermano. Estás diciendo cosas que no hay nada peor que cuando alguien te dice algo del otro. Eso que vos no podés controlar. ¿Qué es si tu mamá tiene una verdadera intención con tu pareja? No se la banca, entonces te llena la cabeza y te dice, che, está escotada, hace ruidos en el Zoom, de estudiar, nada. Te llena la cabeza, el famoso llenado de cabeza. El cocorito. ¿Qué es si tu mamá miente? Y te lo puedo demostrar. ¿Qué haces? No te va a alcanzar la hora del programa ni la hora de la vida para poder pedirle disculpas a tu mujer. ¿Qué es si tu mamá miente? ¿Sabés qué? Tu mamá miente. No, che. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué haría. ¿Vos sabés que dentro del colegio es una de las mejores maestras calificadas? Averiguamos, llevamos al colegio. Sí, lo sé. Todos los alumnos, los padres están chochos. Lo sé, pero que... Pedile perdón. No le voy a pedir perdón. No le voy a pedir perdón. No le voy a pedir perdón. ¿Le crees a tu mamá? Le voy a crear en mamá, obvio. ¿Le crees a tu mamá? Sí, mi mamá no me va a mentir. ¿Por qué tu mamá es una mentira? ¿Por qué tu mamá es una mentira? Acámos un segundo. ¿Nuestra productora más responsable? Sí. Fabiana, perdón. No vino. No, no, la más responsable, dijiste. ¿No vino la más irresponsable? Escuchen bien. Sí, sí, ahí está. Fabi, vos hablaste con el director del colegio. Sí, hablamos con los directivos. Decime, ¿qué te dijo el director del colegio de Luz, como docente? Es una excelente maestra. Es una excelente maestra. ¿Tuvo algún inconveniente alguna vez? No, nunca. ¿Nunca tuvo un inconveniente? Nada. Nada. Perdón, perdón. ¿Alguna queja de algún papá, de alguna mamá? ¿El que se mete ahí en el colegio? No, estuvimos investigando y nos dijeron que es una excelente trabajadora. Mirá qué bueno. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Perdón, de hecho, vamos a la empresa o nos llamamos? No, pero ¿puedo llamar ahora? ¡No! ¡Opa! ¿Por qué siempre llega tarde? ¿Para siempre llega tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Qué cosa? Gracias, Fabi. Mirá, hay un dicho que dicen... Porque tu mamá, bien que yo la tengo acá en el cuello, pero vos venís a cualquier hora. Porque estoy trabajando para que los dos y los tres estemos bien en casa. ¿Los tres es por mucho tiempo? ¿Los tres es por mucho tiempo? Estamos en una pandemia, Nico. ¿Qué voy a hacer hasta que no pase todo esto? ¿Estamos en pandemia? ¿Hasta que no pase todo esto? No me digas. No me digas. Hasta que no pase todo esto... Perdón, perdón, perdón. ¿Vos le estás queriendo decir a tu mujer que hasta que no pase la pandemia, estamos hablando de 2021, quizá 2022, tu mamá va a estar instalada con ustedes? Y sí, yo tengo miedo de que a mi mamá le pase algo. ¡Sacame! ¡Para, para, para! Vuelvan a sus lugares. ¿Sacaba el muro de la verdad? Bueno. Excelente el muro de la verdad. Bueno. Gracias, Carp. Muchísimas gracias, Carp. Gracias, Pablito. ¿Qué haríamos si no tuviese Pablo y Nacho acá? ¿Lo demás? Un éxito, seguro. ¿Perdón? No. No, no, por favor, grandes trabajadores, grandes compañeros. Ok, ok, ok. Juli, te ves el micrófono prendido. Después si viene con el ojo manchado, mañana no quisiera saber. Vamos a ver algo importante acá. Perdón, Silvina Luna. ¿Hay alguien acá que te hace ruido? ¿Viste cuando vos decís? Acá hay un tufillo raro. ¿Viste cuando se quema un biste? Sí. Cuando acá la ronalla prendía y decís, se me quemó la casa. ¿Viste esas cosas? Pasan esas cosas. Todo me hace ruido. ¿Todos te hacen ruido? Sí, pero me gustaría preguntarle a Luz, ¿qué te está pasando como mujer que estás haciendo esta elección, que estás eligiendo a este hombre que prioriza, pone en primer lugar a su mamá, que es así mamero, como lo llamamos en chiste, pero que bueno, que con ciertas actitudes no te está eligiendo a vos. Y además que permitís que te hable de la manera que te habló recién. Mirá, la verdad es que tengo mucha tristeza, pero también mucho enojo, porque no lo puedo creer. Con todo el amor que yo le tenía y le tengo todavía, y el afecto y los años, yo no puedo creer como le puede considerar que yo pueda engañarlo. Y que la mamá venga a decir un montón de cosas mías, la verdad que sos una metida. A decir la verdad, vienes pura y exclusivamente a decir la verdad, lo que pasa es que vos tenés publicada. La única verdad es esa, que sos una yarará, que sos una mentira, que estás re enroscada. No, 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 Luz, no, 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 que dijiste, que dijiste, pará, 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 que dijiste, vos sos una... Que es una yarará, es enroscada. Vos no podés decir eso de mi vieja, Luz. Estás muy equilibrado. Te decimos que ella le ha hecho cosas peores. Yo soy la voz y la verdad, querida. Tengo acá a desenmascarar, a sacarte esa máscara que tenés. Vieja. Yo no digo nada de que seas una excelente maestra. Sos una muy mala mujer y compañera. O sea, nos equivocamos. Como maestra es excelente, pero como amante, como amante, como es. Con los alumnos, a ver, no, es malísimo. Maestra buena de alumnos o maestra buena de papás, decimos. Sí, alumnos. Por favor. No, 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 porque sos brava vos también. Dejame ver esto, a ver qué tenemos. ¿Cuál es la sospecha? ¿Qué es lo que pasa acá en este mediodía? A ver, en el colegio. Barsito. Mirá lo que es la investigación, ¿no? Te seguimos a todos lados, Luz. ¿Con quién estás acá? ¿Y este quién es? No lo puedo creer. Ahí la tenés. ¿Y este quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Sos vos, Esteban, con el pelo con gel? No, no soy yo. ¿Sabés que sos igual a la perla? Sí, no, sos vos. Le falta el doble. No soy yo. ¿Usted no hacía el pelo mojado? ¿Sos vos o no? No, 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 soy yo. ¿No sos vos? ¿Quién es Luz? ¿Quién es Luz? Pará, pará, ¿quién es Luz? Pará, ¿esta es Luz? ¿Esa es Luz? Soy yo, es un papá de uno de los nenes con los que yo... Perdón, ¿quién es un papá? ¿Y qué haces con un papá? ¿Un papá? Me lo encontré. Ah, y se quedaron tomando un té. Y te quedaron tomando un té. Un té que hay plus. Encuentro en Zoom, una por la calle, se encuentran en el té. ¿Perdón? Yo tengo buena onda con los papás. No lo voy a negar, pero eso no significa que yo te esté siendo infiel. Sí, tenés buena onda como por Zoom, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Como cuando contó mamá, que estabas hablando en Bobajita con un chongo de los padres. Pará, pará, maestro, pará. ¿Este papá está casado, divorciado? La verdad no lo sé, no le pregunto intimidades. ¿Y qué te vino a consultar de su hijo? Mira, él tiene un hijo que, bueno, le cuesta un poquito más. Y además había tenido problemas de Wi-Fi en la casa, me había contado. Y bueno, yo lo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar de qué manera? ¿Sabés qué pasa? Mirá, mirá, es increíble lo que decía Silvina en un principio. El poder de la observación. Yo acá puedo mirar, ¿te digo algo? Lo primero que miro acá, es como que es una mano que en cualquier momento empieza a cabalgar, ¿viste? Me puse a cabalgar y ya está a punto de mimito, ¿viste? Ser las famosas manos de amor con distancia social. La mano ratonera. La mano, sí, sí, la ratita, la que va, te asomás, te acercás, te acercás. Y otra cosa que veo, a vos no lo noto tanto por las gafas, pero la dulzura de su mirada, este pibe te mira, si quiero pensar mal, ¿no? No, eso es amor. Te mira como diciendo, ¿por qué no? Eso es amor. ¿Por qué no? Del verdadero. Aparte, hijo, ¿por qué no? No, 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 no puede ser porque claramente eso... O para, para, para. Siempre trato de marcar el límite. Pero espera, 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 déjame ver algo. Porque también puedo decir, mirá, mirá cómo interpretamos la charla y te lo voy a dibujar por primera vez. Puede ser una charla de estudios, ¿no? De, estoy preocupado por mi hijo, la verdad que sí, como viene el tema de literatura, lectura, anda mal, computación. Vivimos por el barrio, vivimos por el barrio, él vive en la barrio. Ah, encima sabe dónde vive, encima sabe dónde vive, o sea, ya está. Es una caradura, perdón, 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 perdón. Fabi, por favor. Fabi, Fabi, por favor. Este hombre en cuestión, me imagino que ya tenemos DNI, dirección, grupo sanguíneo. Todo. ¿Está acá? Sí, está acá. ¿Me estás cargando? ¿Acá? ¿Y tiene ganas de hablar? Y tiene muchas ganas de hablar. ¿Es quien dicen que dice que es? ¿Que qué? ¿Cómo? ¿Es quien es? Sí, obvio. ¿O es algo más? No, 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 es quien dice que es. No entiendo. ¿Cómo que no estás entendiendo la respuesta que te dan? ¿Es un papá de un alumno? Sí. ¿Cómo chequear eso? Obvio. ¿O es algo más? No, es el papá de un alumno. ¿Casado, divorciado, viudo? ¿O no le preguntaron eso? No le pregunté. No, viene bien la producción. Bueno, viene espectacular. Dato importante. Pero ahora se lo preguntamos a él. Por la duda, a mí me preguntaron, no sé, si era casado, concubino, lo que sea. Por los papeles no sé quién me están buscando. Ahora se lo preguntamos. ¿Eh? Ahora se lo preguntamos. Señoras y señores, este hombre está acá. Ese hombre que están viendo acá. Estaban hablando de libros, estaban hablando de su hijo. Estaban hablando de qué estaban hablando. Ay, ay, ay. Che, qué lindo color que te hiciste en el pelo. Qué bien que te... Cuando volvamos va a aparecer este hombre. Y si se confiesa en vivo. Y si, che, sí, somos amantes hace mucho tiempo. Me encantás. Aprovecho este momento para decir que sí. La verdad estamos teniendo un encuentro. Qué bien que la pasamos. Casado, soltero. Y las cosas que hay para contar. O nada que ver y la suegra va a terminar, ¿sabes qué? Viviendo en Narnia y Tiscórnio, ¿me entendés? Nada que ver dónde va a estar viviendo. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Estamos en vivo. Vamos a ver esto rápido y vamos a ver qué es lo que nos incomoda. Estamos analizando esta situación en vivo. Se acabó. Se acabó la primavera en esta historia. Se acabó la primavera. ¿Acá hay cuerno o no hay cuerno? Gente, prepárenme en la encuesta. Para vos acá sí hay fidelidad. Ahí está la verdad. Acá está la verdad. Mirá esa mano aparte. Mirá cómo lo mira ella. Mirá cómo lo mira ella. Silvia, Silvia, ¿qué ves ahí? A ver qué ves. Digo, vos con tu experiencia. Es una mirada... Sí. ...penetrante. Las manos se están queriendo acercar. Las manos hablan. La mano ratonera. El cuerpo habla y están queriendo acercarse. Sí. Una está mirando a la otra. Así que definitivamente no se están tocando porque se ve que están en público, afuera, expuestos. Pero si no, se estarían tocando. Vos ves manos potencialmente toquetonas. Aparte, Nico, ¿con qué padre te encontrás a tomar un café? No existe eso. No, no me encontré. Me encontré, no. Por más que haya un problema con el alumno. Yo estaba caminando, él estaba tomando un café porque dijo que estaba esperando a otra persona. Y te fergaste ahí. Y me dijo, vení, sentáte. Te quería comentar acerca de un alumno, de mí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo sé que todos los padres, los padres de los alumnos que tenés vos, son todos unos pajeros. No, no, no. No hables así porque te he hecho el programa. Estamos en un programa de mediodía, lo voy a toda la familia a cuidar los términos, por favor. De hecho, vamos a recibirlo y creo que a ver si se lo hicieron en la cara. Tan blandito que parecía, ¿no? A ver qué tenemos, Juli. Vamos. Mejor que sí, momento de presentarlo a Pablo. El papito de un alumno de luz que está agradecido de la gran mano que le está dando con su hijo. Asegura ser muy dedicada con todo el mundo. Bienvenido. Eso es igual, ¿eh? ¿Te lo dijeron? Sí, claro. ¿A quién te dijeron que sos parecido? Sí, amigo. Decímelo, ¿alguna de tejido? ¿Tienes un aire A? ¿A quién? Palermo. Decilo, tranquilo. ¿A quién? ¿Nunca te dijeron que sos parecido a alguien, hermano? Sí, no me acuerdo el nombre. Uno de bigotito. ¿Eh? Vos también. Busca en Google. Alguien de bigote. No, no me acuerdo el nombre, pero es de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? ¿Un actor de Estados Unidos? ¿Qué moral. A un boxeador. A un boxeador. No, es de color. ¿Eh? Ok. Will Smith. Will Smith. Will Smith. ¿Tenés? Sí. Se apaga la tele y se vale. Chao, chicos. Nos vemos. Paneando. 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 Gracias. Es que me miró en un momento y dije, Will Smith. Will Smith. Oh, Will Smith. ¿Sabes por qué hago eso? ¿Sabes por qué hago eso? Perdón. ¿Qué? Este programa invita a la imaginación. ¿Por qué no vamos a tener a Will Smith? ¿Nunca les dijeron que son parecidos a alguien? Sí, claro. A mí me han encontrado acá parecido. ¿A quién? Olvidate. A la ballena Wall-E. No, no. A los Teletubbies. Le han visto un montón de cosas. Es impresionante. Está más flaco, Nico. No me interesa tu comentario. Te agradezco, maestro. No seas chupamedia. Igual te voy a avisar, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Qué tal, Luz, como maestra, como profesora, con tu hijo? Ella lo único que está tratando de hacer es darle una mano. Es una persona muy dulce, muy simpática, gentil. Sobre todo, muy cariñosa. Sobre todo, cariñosa. Sobre todo, con ella. ¿Vos estás separado, divorciado, viudo, casado? Separado, separado. ¿Hace cuánto tiempo estás separado? Ya hace 10 años. ¿Sos de esos papis ratoneros, viste, que van a ir a dar la vuelta al colegio a ver qué pinta? No, no, no. ¿Vos preferís la soledad? ¿Estás laburando, todo el tiempo trabajando, preocupado por tu hijo, para que tenga lo mejor? Sí, por supuesto. Mi hijo anda atrasado con sus estudios y lo único que quiere hacer en la profesión es darle una mano. ¿Y darte una mano de qué tipo te quiere una mano? ¿Vos sentí que están...? Pero callate, para hablar. Porque te vi acá que vos le invitaste a tomar un cafecito, ¿no? Pasó la seña justo acá y le invitaste a tomar un café. Le pregunto... ¿De qué hablaban acá? Mesa blanca, corazón caliente, Nico. ¿Cómo? Mesa blanca, corazón caliente. Muy buena frase, ¿eh? ¿De quién es? De una personalidad, de la de Alta de Cristo. Eso no quiere decir nada. Eso nos encontramos de casualidad. Yo la vi, la invité a sentarse para hablar del tema de mi hijo. ¿Hace cuánto salen? No, estamos saliendo nosotros. ¿Alguien dijo que vos estás saliendo con quién? Yo pregunté, ¿hace cuánto salen? No, que vos estás saliendo con alguien. ¿Te sentiste culpable? ¿Hace cuánto que salen? No, no, ¿hace cuánto salen? Ojo con las palabras, ¿eh? ¿Hace cuánto salen? Ni idea. No, estamos saliendo. Ah, están saliendo. No, ¿sabés qué le creo? No, no, no. Pobre inocente, nada que ver. ¿Cómo, cómo? Perdóname, yo lo conozco a él desde que... ¿Buen papá? Sí, es un buen papá. Qué bueno, qué bueno. Es dedicado con su hijo. Qué importante. Martincito se llama el nene. Martincho. Sí, tomé el cargo hace un año. ¿Hace un año? Sí, yo no lo conocí a él porque siempre venía la madre. Hasta que, bueno, él vino y bueno. ¿Y por qué dejó de ir la madre? ¿Por qué tiene que ir ahora él? ¿Vos te creés que yo como maestra voy a saber la vida de todos los padres? Para, para, para. Parece que la de él sí la sabés. ¿Te puedo hacer una pregunta, Esteban? De corazón te lo digo. ¿A qué venís al programa? Estoy enojado. ¿Pero por qué no agarrás y le dices, che, vamos a separarnos y dejamos de sufrir? ¿Para qué estás con una persona que te genera tanto mal? ¿Por qué la mente humana es tan perversa para quedarse en un lugar donde la estás pasando mal? No sé, Luna, a ver qué te pasa. Sí, Nico, estoy totalmente de acuerdo con vos. Aparte... No deja de bardarla. ¿Qué pasa con Esteban? Esteban, ¿qué pasa que ves infelicidad también? Infidelidad, infelicidad. Infidelidad en todos lados. Yo no veo infidelidad en esa mesa con la conversación que están teniendo. No la veo. ¿Qué pasa que vos la ves? Silvina es una docente, no hay ninguna docente. ¿Por quién, Sil? Por el papá. Ah, el papá era infiel, es verdad. Claro, la madre y el hijo ven infidelidad en todos lados. ¿Qué pasa, Esteban? Aparte yo lo que pienso es, hay algo que atando a cabo y a simple vista, ninguna docente se junta con un padre a hablar en un café de última vez. Perdón, no, 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 no. Perdón, no, no, no. Perdón, no, no, para, para. ¿Sos un ignorante o sos un... O sos, perdón, que te vea de corazón, tranquilo. Sos un respetuoso, antiguo y responsable. Ya te dije que yo pasaba por ahí. ¿Cómo que es lo más normal del mundo? Claro, ¿por qué no le va a querer? Te juntás, perdón, te juntás con el director del colegio, te juntás con una maestra, si es que pasa algo, es normal. Sí, pero no es un café. No es un café. ¿Sabés qué pasa? Bueno, no, aquí. Hoy los establecimientos educativos están cerrados, no te puedes juntar ahí. Para eso está el Zoom, pero también el Zoom lo usa para engañarme. No sé cómo está el Zoom, querés un poquito de engañarme. A ver, caray, voy con vos, Silvia, prepárate. ¿Nadie se preguntó quién es la tercera en Discordia que está en la foto? ¿Dónde? Por favor, te pido. ¿Perdón? Ahí en la tercera persona. Nadie se preguntó. No, no, no. Justo. Ah, me censuran, me censuran, gracias. Justo, vamos con los tweets. Vamos con los tweets. ¿Juega la extra CDP? ¿Juega la extra CDP? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Te lo hacen a propósito? No, sí. ¿Qué pasa, viejo? A ver qué tenemos acá. Juega la extra CDP. Andrés, la reina de la infidelidad. Luz es tan pura como la luna de Silvina. Bueno, pará, tiras tiros, pichigarita. Pará un poquito, hermano. Ya está. A ver, ¿qué más? A ver, juega la extra CDP. Si hay algo que aprendí es que cuando dormís bien, los ruidos del insomnio no molestan. Pará, 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 pará. Esta es muy buena frase. Es buena, ¿eh? Cuando dormís bien, los ruidos del insomnio no molestan. ¿Qué quiere decir cuando...? ¿La entendés? Es buena. Sí, sí, sí. ¿Te cuesta dormir a la noche? Me cuesta entenderlo a mí, pero bueno. No, yo duermo tranquila. ¿Dormís tranquila? Sí. ¿A vos te cuesta dormir a la noche? Sí. Perdón, Silvia, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó algo? Silvia, yo te pregunto, porque a aquel que le cuesta dormir están buenísimos los ruidos del insomnio. Eso porque la cabeza la tenés en centrifugado, Silvita, ¿o no? Hace dos días que no dormimos. ¿Qué pasa a la gente que tiene insomnio? Hace dos días que no dormimos. Sí, seguramente todos los que están acá tienen la cabeza un poco perturbada. ¿Todos? ¿Todos? Sí, todos. Nuestro querido invitado se sumó, Pablito Clavón Claví. Nunca me salió eso. Pablo. Nunca me salió eso. Intenciones. Pablito Clavón un Calvito. ¿Tenés ganas? Lejánico. Dame un tuit más a ver qué tenemos acá. Juega más de 3D. Actualizame la encuesta en vivo, arroba en Ege Magaldi. Para quien te ve en la historia, la pongo por última vez y les voy a dar una muy mala noticia en un segundito. Vamos todavía. Banken, si están ahí con el plato de mielesia, actualizala. Porque esto quedó así. 68, dice que hay fidelidad, y un 32 que no. Ahora la actualizamos en vivo. Prepárense. Prepárense y sigan votando. A ver qué tenemos acá. Juega más de 3D. A ver quién anda. ¿Quién anda por Twitter, dice? No, no, no. A esa vieja le falta un chongo para entretenerse y dejarse de joder a luz. Fino, señora. ¿Cómo es esto? Bastante claro. La mano buscona. Es una re mano buscona. A ver esto, Juli. A ver qué dice. Madre de hijos tóxicos. Profe, aléjese de ellas, que la van a lastimar y a hacer mal. Déjelo al bebé con su mamá, dice el tío. Es cierto. A veces el chupete eterno es malo, ¿viste? Sí. Te deforma el paladar. Mamitis. Te genera... Dependencia. Te genera dependencia y va todo el tiempo. Es que, Nico, yo prefiero mil veces estar con mi mamá, con una persona como esa, que encima viene este señor acá. Échalo. Sácalo del programa. Viene... Sácalo del programa. No, no, no. Sácalo del programa. Pará, pará. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Quédate acá. No, no, no. Échalo. Échalo un segundo. Échalo, pero quedate. No te vayas. Pará. No, pará, pará, pará. Chau, Esteban. Pará, pará, pará. ¿Te imaginas? Pará, pará. Misión cumplida. Misión cumplida. Lo logró, ¿eh? Lo logró la suegra. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Protectimos a tu hijo. ¿Te imaginás la vida sin tu pareja? No. ¿Te imaginás la vida sin él? No. Entonces, ¿qué vuelva, Nacho? ¿Por qué lo sacaste? ¿Qué vuelva? Nacho. ¿Qué vuelva? No, no, lo tuyo es tremendo. Se te trae la vida fácil. Pará, pará, pará. Un segundo. Ahora me sacan a la gente cuando quieren. Pon a los tú cuando quieren. ¿Quiénes son? ¿Qué te crees que son, Nacho? ¿Qué le pasa? ¿Se sintió mejor, hermano? Y necesitaba bajar un par de cambios. Ah, buenísimo. Ahora, ponelo bien. Nacho. Ponelo bien, la simetría. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Pregunto, de verdad, de verdad. ¿Se siente mejor la vida sin tu mujer? Y yo la amo, Nico, pero no quiero... No, se renota. Se renota. No sé lo que se nota. Prepárense que ya actualizo la encuesta en vivo. Si hay infidelidad o no, sigan votando. A ver qué es esto. A ver. A ver qué es esto. A ver qué es esto, ¿eh? A ver, a ver. No, no, no. Paren, paren, paren. Paren, 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 paren. ¿Lo vamos a blanquear ahora? ¿Qué pasó? Esto es una cámara de seguridad que acaba de llegar en materia de la producción. Muy bien. Che, no está bueno que pongamos camarita de seguridad en los edificios. ¿Podemos pedir a cada uno de los que trabaja también la camarita de seguridad en los barrios, en los edificios de cada uno? Sí, ningún problema, Nico. ¿Podemos pedir? ¿No hay ningún problema? No. No está. Esto es una jugada sucia de la producción. Pardo, esto es una jugada sucia de la producción. ¿Otra vez? No está. Hoy no es un buen día para usted, ¿eh? ¿Por qué no? Pregunto, digo, así tenemos cámaras de seguridad en los edificios. ¿Ustedes ven cosas, por ejemplo, del barrio donde cada uno de nosotros vive? Por supuesto. Tenemos un acceso privado a todo. Bueno. ¿Sabe qué pasa? Esto es jugar sucio. Es fetiche. Ya la gente no se puede portar mal porque está lleno de cámaras, ¿me entendés? Claro. Tenemos la situación que te... Pará, pará. ¿Cómo lo digo esto? ¿Qué pasó, Nico? ¿Y ya está? ¿Con qué? ¿Pero quién es? ¿Esteba o Pablo? Perdón. ¿Este sos vos? ¿Este sos vos, Pablito? ¿Quién es? ¿Sos vos? ¿Te reconoces? No, es el doble. Te sumeo. Te sumeo, Pablo. Te sumeo. Tenés como un osito de peluche en la mano. ¿Quién es? El fleco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Prueba comprometedora. ¿Quién es? ¿Sos vos, Pablo? Hablá, hermano. ¿Sos vos? ¡Decí, soy yo, papá! ¿Qué tanto te cuesta decir que sos vos? ¿Qué tenés miedo de lo que va a pasar ahora? El osito es de Martín. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No sé de dónde sacaron eso. Dejame ver esto. Dejame ver esto. No me digas que los ositos... La producción me dicen, no seas tibio, que no pasa nada. Mirá cómo me tratan. Es impresionante, ¿eh? De verdad que me veo muy ofendido el programa. Pero bueno, hoy me pelearon todos hoy. Sí. A ver qué es esto. La discusión con Silvina. No te la dames personalmente. Dejame ver esto. No, para nada, Silvia. Soy la única responsable acá. ¿Qué haces? Gracias, Magaldi. Teléfono. Sí. Portero. Puerta de la casa. Celular. Mensajito. Una vaquita tiene... Qué raro. ¿Esta es la puerta de tu edificio? Sí, sí, sí. No me digas... No, no, no me digas que mientras... No puedo creer. Es que eso no puedo creer. No, 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 no. Eso es mi casa, Pati. Eso es mi casa. Es mi casa. Es mi casa. No tenés mi casa, eso, sí. Entonces, para todos los que tienen... Perdón, ¿vos vas al supermercado? Arreglemos las cosas. Para. ¿Vas al supermercado? Obvio. Voy bien tempranito. ¿Con una hora alcanza? Pregunto, ¿una hora? ¿Alcanza? Digo, ¿una hora alcanza? Alcanza y sobra. ¿Cómo, Luna? Alcanza y sobra. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué? ¿De qué hablamos? Luna, una hora para ir al supermercado a hacer las compras. No, no, no. Alcanza y sobra. Si alguien se va y yo quiero hacer algo en el departamento con una hora, alcanza... 16 segundos. Sobra, falta... Sobra. Sobra. Alcanza y sobra. A ver, hay 18 segundos y estoy descansado. 16, 18 segundos y estoy descansado. Hasta el común. Lo sirvo. Silvia, Silvia, una hora es mucho tiempo. Sí, alcanza. ¿Cuántos partidos entran en una hora? Para saber, el abaco, ¿se acuerdan de la fichita? Medio. Algunos me dicen, uno, y como muchos partidos, uno, es mucho entre 3 y 4. Leo, animal, caguro. ¡Ejo, tígalo! Aparte... No, ¿sabes qué pienso? Una hora. Ponle que vos te fuiste al supermercado día, con la App Club día, la tenías ahí, y vas ahí con las ofertas. Te fuiste una horita. Es el momento ideal para que ingrese quien estamos sospechando. Perdón, ¿vos creés que él es el amante? ¿Vos creés que él es el amante? ¡Dale que se fue! ¡Dale que se fue! ¡Dale que se fue! ¡Mate! ¡Se fue! ¡Se fue tu suegra! ¡Se fue tu suegra! ¡Mate la razón! Perdón, 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 perdón. No puedo creerlo. Porque el amante, si algo tiene, es una capacidad de crear realidades paralelas, es una capacidad de inventiva, que es impresionante, es una capacidad evolutiva, la del amante, de verdad, hay gente que se ha quedado pelada por ser amante, hay gente que de verdad que es tremenda. Ahora, perdón, esta sí no la perdono, esta sí no la perdono. Muchas gracias. Esta sí no la perdono y quiero ver las caras de ustedes, de verdad. Muchas gracias. No es habitual, de hecho... ¿Qué? 0,0001% de los alumnos. Car, pregunto. Sí. Esto es para jugar la obra de esto, nada más. ¿Usted sabe dónde vive la maestra de sus hijas? ¿Sabe la dirección de dónde viven las maestras de sus hijas? No tengo idea. Silvia, ¿no es raro que un papá sepa dónde vive la maestra de su hijo? Es raro. Es raro. Luna. Rarito. Es rarito. Es rarito. Es rarito. Es rarito. Es rarito. ¿Cómo sabe? Suave. Yo no sé por qué. ¿Cómo sabe, papá? ¿Cómo sabe? ¿Esta es la puerta del edificio? ¿Esta es tu casa? Encima la suegra dice que es su casa. La suegra dice que es su casa. O sea, actualizame la encuesta. Pará, pará. Actualizame la encuesta. Pará, pará. Se viene lo peor, ¿eh? Se viene lo peor. Se viene la confirmación. 67% dice que hay infidelidad. 33% dice que no. Ya es evidente. ¿Es evidente? Mirá dónde está el flaco este. Encima con un oso parado. Aparte, yo te voy a decir una cosa. ¿El oso de peluche es regalo de amante? Sí. ¿Es regalo de amante? Sí, claro. Y la forma en que lo lleva. Es pepa. Enamorado. Es pepa. ¿Qué pepa? ¿Quién es pepa? Está sucio encima. No es pepa. No es pepa. Pe, Luna. Este es el... No, arreglá esos focales ahí a los look out. Hay que decirle que te arreglan los focales. Eso no va. Silvia, ¿qué? Es raro, es raro esto. En un osito de peluche. ¿Vos te pensás que es pepa eso? ¿Eh? Peppa Pig. No, no, no. Buscáme una sola. Buscáme una sola. Chicos, peluche, si no es de Martincito, es un regalo de enamorado. Buscáme una foto de Peppa Pig, por Dios. No, no, no. Pero porque está en un negro. Ah, por el negro. La vaca Lola de última, ¿me entendés? La vaca Lola que le metí una trompada en el ojo porque quedó con tinta. Mucha pandemia. Raro, raro este dibujito. ¿Qué dice este dibujito? ¡Qué dice! ¿Qué dice? Es raro el peluche. Amante que regala peluches porque quiere dejar huella. ¿Qué dice la vaquita? Aparte, Nico. ¿Qué dice la vaquita? ¡Que lo reñe! ¡Que lo reñe! ¿Hay infidelidad o no hay infidelidad? ¡Hay infidelidad! Sí, aparte. Totalmente. ¡No! ¿Qué dice la vaquita? ¿Te gustó el regalo? Yo no lo recibí. ¡Oh, no, no! Mirá lo que es Peppa Pig. No, no, no. Mirá lo que es para Luna, ¿no? Mirá lo que es Peppa Pig, que en paz descanse después de esta comparación. A vos, Freire. Y miren la vaquita. Acá, de verdad que así están analizando esta historia. Ustedes, no están bajo aspectos de algo raro, ¿no? Sí, sí, sí. Miren lo que es Peppa Pig y miren lo que es el osito de peluche. O sea, ¿qué están viendo acá, me entendés? Te juro que llega un momento. Yo, papá, hijo chiquito, vas en la ruta. Escuché este mon, ¿eh? ¡Qué bueno, eh! Lo mejor de Spotify. ¡Qué bueno, eh! ¿Saben qué? Quería distorsionar un poquito esto, pero les quiero decir a todos ustedes ahora en vivo. ¿Qué era, Juli? En este momento, 14.55. ¡Hay una prueba! ¡Hay una prueba reveladora! ¡Mándala ya! ¡Basta! ¡Basta, Peppa Pig! ¡Piri, piri! ¡Chiripa! ¡Chiripa! Detección. Activa. Activa. Soy yo, Carlitos. Dale. Estamos en vivo. Mucho nervio en este momento, Carlitos, en la prueba, ¿eh? ¡Qué bueno saber de vos, nervios! ¡Abrazo! Será más engaño. No hables. Te perjudica. Mostrá esas caras del miedo, de los nervios. Excelente laburo, director. A nuestras cámaras. A la comisión de terapia de nervios que tenemos acá en el show. A los creativos de Peppa Pig, que en paz descansen. Pobre, che. ¡Priva reveladora en tres! ¡Eso es! ¡Priva reveladora en tres! ¡No lo habrán mandado a rollo acá ustedes, no? ¡Priva reveladora! ¡Pará! Che. ¿Qué pasó? ¡Pará! ¿Qué es eso? Vení al 1. Dear Will Smith, ¿Eh? We love you. Un saludo a Will Smith. Prima revelador en 1. Callose. Bueno. Callose. Usted no querría que esto esté abierto, ¿no? No entiendo carajo. Es como un rolo censurado, ¿viste? A los ojos, Gustaviño. Que se sepa la verdad. Prueba revelador. ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces acá, boludo? ¿Te trajo unos cientos? ¿Cumplimos? No, me digas. No. No. No me digas que. No, no me digas que. No. ¡Cumplimos un mes! ¡Sí! ¡Enojadito y nerviosito! ¿Qué es que son? Mira, dejemos tapar el sol con la mano, chicos. ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? No. ¿Pablo? ¿No? ¿Cómo puede ser que me haya sido esto? No, no. ¿Son pareja o no son pareja? Lo quiero un poco, sí. Lo querés un poco, sí. Pero hay algo que vos no sabés. Hace un mes que salen, perdón. Pero sos igual a tu mamá, mentiroso, doble cara. ¿Quién le mete los cuerdos? Perdón, perdón. Andrea, ¿qué decís? ¿Tu hijo es gay? ¿No lo sabías? No. Me acabo de enterar. ¡Ah, bueno! Vamos aquí. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué no me lo sabías? ¡Soy gay! Ya podés decir que sí, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, sos bisexual, lo que quieras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Es verdad que es una presión enorme. Lo que pasa es que nunca te lo dije más porque sos muy cerrada, muy cerrada. Conservadora. Yo soy un tipo grande, 30 años, y nunca te lo dije porque no... ¿Y a tu mujer? ¿No le decís perdón por lo menos? ¿Te mentí, te engañé? Es que... ¿Hace cuánto le engañás? ¿Merezco mínimo que te arrodice? ¡Un año! ¿Un año? ¿Y hace un mes que están... O sea, hace un mes que formalizaron. No lo puedo creer. Perdón, Luz. ¿Se bancó todo esto? Perdón. Sos igual y yo bancándome a tu vieja en casa. Perdón. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy, pero que se vaya él primero, que saque sus cosas de mi casa. Que los dos. ¿El departamento es tuyo? Sí. No es de ella. No es de ella el departamento. ¿Es tuyo el departamento? Es mío el departamento. ¿Y quién se va entonces? Ella. Ella tendrá que irse. ¡No! Que venga él y que ella se vaya. Perdón, ¿te irías a vivir con él? Pará, pará. ¿Te irías a vivir con él? Si lo quiero, obvio que me voy a vivir. ¡No! Luna, Luna, Luna. No, yo lo dije. Escandaloso. Yo lo dije. ¿Cuándo lo dijiste? ¡Avisá antes! Luna, ¿cuándo lo dijiste? ¡Mentirosa! Dije que Esteban veía infidelidad donde no la había. Lo dije. Que veía infidelidad donde no había. ¿Y dónde había? ¿Y dónde había? Pero avisá. Yo no entiendo. Soy básico. Soy milanesa con mayonesa. Listo. Raja, Luz. Raja, raja rápido. Silvia, te escucho. Silvia Freire, por favor. Excelente el manejo. Vamos, Silvita. Se quedó dormida, Silvia. Bueno. Silvia, despertame. Silvia, por favor. Sí, había perdido el sonido. Perfecto, ahí estamos, Silvia. El tema es que tenemos que brindar. Porque, por suerte, ahora Esteban se va a animar a hacer lo que no se animaba. Yo en eso estaba bueno. Pero me parece que es una humillación a su ex mujer, ya. Total. De hacerle creer a Tagade su madre, que ni siquiera registró que su hijo no es quien vos creías que era, era otra persona. Que además tiene otro tipo de sentimientos de que vos lo acusaste de haberle engañado a la mujer. Te deseo lo mejor a vos, Carp. Una conclusión rápida. Luz, mis hijas tienen problemas de matemática. Así que, cuando quieras, me pasas el teléfono. No, 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 no. Está ofendida, Carp. Che, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Es un placer enorme. Gracias por estar ahí del otro lado. Y prepárense para la historia que va a salir del programa. Mil programas cumplimos mañana. Así que prepárense. Va a estar Will Smith acá en vivo. Will Smith, invitado a especial. Sean felices. El resto son consecuencias. Chau. Mil programas tú. Mil programas tú. Te quiero. Te quiero.